Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Ha sido un evento que veníamos planeando hace mucho. Estábamos un poco nerviosos porque es la primera vez que lo hacemos acá en Argentina. Hemos ido a muchos otros eventos, pero la verdad que estamos muy contentos con el resultado. Ha venido mucha gente de todos lados del mundo. La participación es muy buena. Y la verdad que el primer día, que fue el día de los paneles de la Farta, donde los distintos orígenes, en este caso fue el argentino, Brasil, China, India, Estados Unidos y Nicaragua, hicieron una presentación de cómo están, digamos, en estos momentos sus cosechas, cuáles son las perspectivas, cómo vienen evolucionando. El maní representa para Córdoba una industria muy pujante. Pujante porque los productores lo hacen, los industriales lo hacen, los que comercializan con toda la logística, el maní también lo hacen. Y le da a Córdoba un volumen de exportación que supera los mil millones de dólares. Y le da valor agregado que queda en Córdoba por más de 500 millones de dólares. Entonces, la importancia que tiene el maní, más allá de la cantidad de puestos de trabajos y la reinversión que hacen en industria, que son 25 millones de dólares al año, sumado los 300 millones de dólares que cuenta la implantación del maní, son inversiones que hacen mover la economía. En ese sentido, tenemos que estar orgullosos, porque yo lo digo siempre, el maní no tiene retenciones a la exportación. No solo a la exportación de maní, sino a todos los productos regionales y manufacturados de la provincia de Córdoba y de toda la Argentina que quisieran exportar con un 15%. El maní es el ejemplo viviente de cómo sería la Argentina si ningún producto primario exportable tuviese retenciones a la exportación. Entendemos que es importante que los compradores conozcan cómo es la producción en Córdoba, toda la cadena, las industrias, va a haber una recorrida por parte de los visitantes a la zona de producción y a la zona de transformación que después llega a los mercados que ellos son quienes ingresan de nuestros productos en sus mercados. Bueno, primero yo, en forma personal, voy a ser un poco egoísta, te voy a decir que tengo una gran alegría porque la Cámara de Argentina del Maní, que he tenido el honor de presidir allá lejos en el tiempo, siempre planteamos la posibilidad de generar algún espacio de algún congreso internacional y qué mejor que hacerlo en la tierra del maní de Argentina que es acá en Córdoba, ¿no? Hay asistentes de todos los orígenes productores y de muchos países de destino. Y otra cosa que no es fácil es que yo siempre digo que Argentina está donde se termina el mundo, después de acá de Argentina no hay más nada. Y no es fácil mover a la gente tan lejos. En Argentina yo creo que es el origen productor más profesional del mundo. Y uno de los motivos por los cuales nos hemos convertido en esa calidad de proveedor es porque creo que Argentina tiene poca demanda interna. Entonces nuestro mercado es la exportación. Todos nuestros competidores, su mercado interno, su mercado doméstico es realmente muy fuerte y es su principal mercado. Hay una continuidad y un compromiso de todo el sector que nos ha servido para posicionarnos en este nivel, a pesar incluso de muchas de las medidas que han tomado los distintos gobiernos sin diferenciación de sus posiciones ideológicas con respecto al complicar, digamos, la tarea de lo que se hace. Y bueno, a pesar de todo eso, Argentina se ha podido destacar en el mercado internacional, incluso con derechos de exportación, que en este momento, por suerte, están en cero. Gracias. 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 Gracias.